Entre las actividades que integran la programación de Algeciras Fantástica 2022 se incluyen las entregas de los místicos a los ganadores de los certámenes cinematográficos de fotografía, ilustración y micro relatos, un tributo literario a Julio Verne, un ciclo de sesiones cinematográficas retrospectivas dedicadas a la figura de la momia, la momia, la tumba de la momia o la presentación del libro de antología de relatos La huella de la momia. También se proyectará la película Nosferatu en conmemoración a su centenario. También se contemplan las actuaciones de la orquesta y la banda del conservatorio profesional Paco de Lucía o el espectáculo que ofrecerá el estudio de danza Adallo. A todo esto hay que sumar actividades complementarias organizadas por la delegación de juventud que como años anteriores contarán con la casa del terror en el antiguo hospital militar, un pasacalles, un escape room y diversos talleres temáticos. La teniente alcalde delegada de cultura Pilar Pintor aseguraba que un año más el objetivo es hacer que Algeciras pueda disfrutar de actividades en torno a la fantasía, el suspense, el terror y la ciencia ficción desde un prisma multidisciplinar que no se limite al cine sino que pase también por la pintura, la fotografía, la literatura, el maquillaje o el disfraz, entre otras.